Toda la estrategia de ellos yo la tengo claro. ¿Sabe qué? Nos conviene mejor que la pelea sea con friso. Ahí tendremos más publicidad. Ahí está nuestra ganancia, chamo. La carlina tonta, a la que engañaba con cuanta mujer se te pasaba por el frente, murió pa' siempre. Yo no te estoy engañando con nadie. Ajá. ¿Y cómo te fue con la comida? Delicioso. ¿La preparaste tú? No, yo aquí atiendo las mesas nada más. Lástima, vale. Porque con unos huevitos así de ricos, la yo te iba a proponer que fueras mi novia. A propósito, mira el espejo. Acaba llegando a tus contrincantes. ¿Dónde está? Mira el espejo. Ah, papá. Ese tía Roja, ya. Pongme, no quiero levantar los trompás hace rato, pocón. Voy a retar a Roche. Oh, da, chamo. Mira, Roche es un boxeador arrecho, vale. Y necesitamos un entrenamiento digno de un retador para un título mundial. Y además habla con mercado, bueno. Nada que lo hago con mercado. Ya lo decidí, punto. Hoy, 30 de noviembre de 1971, Antonio Sebante Reyes, o sea, el aquí presente, se presenta ante la Federación de Boxeo para retar al señor Nicolás Roche. ¡Epa! No. Bambelé. RCN Novelas.